Pues mira, ha sido un éxito, se registraron 60 expositores, los 60 acudieron hoy. Fue un registro gratuito de parte del gobierno municipal, de nuestro alcalde Enrique Rivas Cuellar. Pero bueno, pues estamos aquí hasta las 4 de la tarde, así que aprovechen. Yo sé que a lo mejor la ubicación del lugar es un poquito complicada, pero no, no hay mucho pierde. El Emiliano Zapata, pues la calle principal aquí del Nogal, vienen un poquito más hacia el poniente de la ciudad, en Badía andan vuelta y a media cuadra estamos aquí. Tenemos 10 espacios municipales a lo largo y ancho de la ciudad, queremos que también sean para precisamente los ciudadanos, para hacer algunas otras actividades. Sabemos que estamos esta semana implementando los 40 talleres de oficio y bueno, muchos de los expositores precisamente han salido de los talleres de oficio. Aquí vemos repostería, aplicación de uñas, que venden algunos productos naturales. Y es precisamente, aquí ya tuvieron una capacitación y bueno, están haciendo su propio negocio y entonces apoyando el gobierno municipal a los pequeños y medianos empresarios. También nos apoya aquí de parte del gobierno del estado. El compañero Jesús Echeverría, de Fondo Tamaulipas, para incentivar a los pequeños y medianos empresarios a que formalicen su negocio. Y bueno, pues este es un espacio de todos, hay varias categorías.